Ya no me celan y me hacen veriches Ya no me llaman las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre porque lo olvidó Estoy solo en mi cama y que falta su almohada Y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo Que ya la pedí y me duele aceptarlo Porque la amo y me duele perder su amor Cómo buscarla si nadie la ha visto Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió Cómo te olvido si fuiste mi vida Cómo te olvido Cómo te olvido si eres mi aire Cómo te olvido si en cada latido Estás presente y muero por verte Desde que nunca puse de terminar con este amor tan bonito Cómo te necesito Cómo te necesito Cómo te necesito Cómo te necesito Cómo te echo de menos Cómo te levantes Cómo te empuyen Cómo te voy a lleguando Cómo te eats Cómo te querían Cómo te anima Cómo te animas Cómo te amo Cómo te ama Cómo te doy Cómo te amo ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latido estás presente y me muero por verte bien? Es que nunca pensé terminaré con este amor tan bonito Te necesito porque te amo Te he hecho de ruedos Ay, ay, te extraño Si quieres saber Qué lindo fue Me cuidaría Hasta que muera Y si se puede En la otra vida Me seguiría amando igual Como hasta hoy Como hasta hoy